Música Hoy por fin he decidido Música Relación prohibida Y cuando me atrevo a hablar Amar por este dulce pecado Y me llevo a limpiar Música 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 Baila, tú como señor Tienes una forma especial de un perro Y quiebra, no vas a romper Y no vas a romper Y no vas a romper Tú no siento todo terminado Y baila, baila, baila Y quiebra, tú como señor Y matemos las gallas Estos marcan aquí y dan la vuelta Vamos para acá Tenemos que sacar esto aquí Lo mismo que vamos a poner para trabajar mucho mejor De marcación vamos a trabajar de la misma manera Estamos en lo que es Lismo Ring 13, ring 15, ring 17, ring 18 Vamos Avance Avance Ya tiene que estar avanzando Bien, buenas tardes Buenas tardes competidores Sé que aquí competidores de todo el país Han venido a Catamayo La ciudad hermosa que le recibe con este sol espectacular Quiero saludarles Dar la bienvenida también a mi compañero concejal José Sánchez Que está con nosotros Acompañándonos también en esto En esta importante Importante iniciativa Que gracias a VAT Loja La tenemos en Catamayo Nuestro compromiso Es de generar turismo De generar justamente espectáculos De esta categoría Y mi estimado Presidente de VAT Loja Pues Les agradezco bastante por haber Citado nuevamente al público Y darle algo de alegría a Catamayo Que ya le hubiera gustado esto Yo creo que Merecemos un minuto de silencio En la textura de memoria De la reconoción como Gary Y también a la instaladora Rádica Que va a seguir adelante A pesar de que no esté con nosotros ¡Suéltelo a mi compañero! 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 ¡Gracias! 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 Miren Su estancia acá en nuestra ciudad de Catamayo, la ciudad del hermoso sol Aquí lo recibimos, gracias y bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos De parte de la empresa Patunin un reconocimiento Al señor concejal Jaime Reyes, lo hace le entrega el presidente de la empresa Abad Y como no pues también tenemos un reconocimiento al señor alcalde del Cantón Catamayo El abogado Armando Figueroa, igualmente el presidente de la empresa Abad Lo va a hacer al concejal Jaime Reyes porque el alcalde no está en este instante Un fuerte aplauso al concejal Jaime Reyes De igual manera al alcalde que no está presente Y muchas gracias a todos los competidores Capaz Natalia por favor No Mira a ver, ahora me voy a retirar Ah mira y otra cosa, por ejemplo aquí Es un hotel de cámaras señor Mira, tienes para aclarar, mira a ver Mira a ver, si ves como aclaras ¿Cómo se llama esto? Se llama, se llama este Aclanador de cámaras No, se llama Smoke 4 Mira a ver, si ves como está oscuro No, ahí como le aclaras No, ahí como le aclaras No, ahí como es No, aquí le aclaras Pero fácil No, ahí como le aclaras